Hola chicos, aquí es Tutu Amar, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Terraria Again con la serie número 4 creo. Y llevo 3 días con esta lluvia de 3 días de juego y no para la lluvia, así que no sé qué voy a hacer. Y como podéis haber visto ya tengo más casitas, construí más casitas y conseguí algunas otras cosas, entre esas más dinero, más oro. Pero también conseguimos algunas cositas, sanos accesorios como estas botas de explotación que son demasiado útiles y para el late es god. Y algunas que otras cositas así como eh, eh, eh. Y puse este cofre por aquí para construir, porque lo que vamos a hacer ahorita es construir un huerto para empezar a hacer pociones nosotros mismos. Solo que ahora no sé qué hacer porque está lloviendo y pues me gustaría que fuera de día que hubiera buena iluminación para ponerme a construir, cosa que creo que no va a pasar. Entre otras cosas también estuve explorando un poco las cuevas, las que están debajo, justamente debajo. Y encontré algunas que otras cositas como un corazón más de, un corazón de vida y más amatistas. Lo cual ya podemos hacernos el gancho de amatista que es bastante, bastante bueno. Digo, no sé si de repente hubiera aprovechado para hacer algo más, pero ahora tenemos un gancho. Claro que este es de uno solo, es un, de un solo gancho. Pero igual es bastante útil para que, o sea, mira. Y creo que tiene un buen rango, más o menos. Así que me sirve. Y bueno, ya que estoy esperando a que escampe, voy a hacerme armadura de este material, de las calabazas. Así que es mejor que el de madera. Y pues bueno, ya que es gratis y fácil de conseguir, pues no lo hacemos y ya está. Y bien, ahora sí vamos con lo que es, porque ya es de día. Y voy a craftear una pala para ir a... ¿Qué me falta? Para, para, para. Guía, vení, vení. Ambil Ectomist. Coño, creo que me falta el Ectomist. Que no sé qué es. Ya sé qué es el Ectomist y es básicamente el efecto que da el bioma de cementerio. Así que para ello tendré que primero conseguir un bioma de cementerio, así que... Y creo que ya con esas son suficientes para el buffo. Pues parece que todavía no es suficiente. Y aquí estoy en bioma de tal. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora sí la pala. Coge la pala, guacho. Coge la pala. Y yo creo que voy a quitarlo porque es peligroso. Se está haciendo de noche, pero igualmente voy a ir rápidamente a por arena para cristales. A la... Esto. Esto acaba de a tres bloques. Qué buenísimo esto, eh. De momento con esto yo creo que va siendo suficiente. 384. Porque igual tampoco necesitamos mucho. Es algo pequeño que voy a construir. Pensé en hacer algo en el exterior. Porque quizá los crecimientos, los plantamientos necesitan aire, sol, alguna mecánica así que tengan. Pero creería que no hace falta. De todas maneras voy a poner cristal, voy a hacer todo de cristal. Por si de repente lo de la iluminación afecta al crecimiento de las plantas. Por si de repente lo de la iluminación afecta al crecimiento de las plantas. Y ya, ya está. De repente lo de la iluminación afecta al crecimiento de las plantas. Y ya está. Lo de la iluminación afecta al crecimiento de las plantas. Y ya está. Hacemos un par de macetas, la que alcance supongo, bueno unas 10 Y tengo alguna que otra semilla que no ha llegado a la de las plantas, la chica del árbol Entonces tengo que arreglármelas con lo que tengo Y lo que tengo son solo 3 semillas de esta cosa, lo cual creo que no me sirve Y bien así va quedando el huertito, pero necesitamos muchas más semillas y dejarle que crezca un buen tiempo Para poder seguir con esto Y no sé qué altura necesitan las plantas para crecer, entonces no sé a qué altura colocar la siguiente plataforma Porque capaz y no crecen Verga, perdí una semilla Pondré este cofrecito acá y guardaré algunas de las semillas y cosas, bueno todo lo que tenga que ver con plantación o huertos Sigan viendo Y bueno ya tenemos acá unas cuantas plantaciones Plante la raíz de luna esa, moon glow en inglés Y pues acá hay algunas, pero no encontré lo que buscaba que era de raíz intermitente, las semillas de raíz intermitente Pero de momento no me afanaré porque de todas maneras tengo una raíz intermitente Y eso, esto es un... ¿Qué? Espérate, espérate, espérate Red squirrel Si no estoy mal, estos dan más dinero Por ser... Bueno no olvídalo, olvídalo Y por cierto, hablando de dinero ya tenemos 19 y un poquito Ah bueno no, 20 y un poquito Entre vendiendo cosas y eso pues ya hemos ido consiguiendo un poco Y bueno lo que estaba por hacer era botellas Colocamos una botella por acá para poder empezar a craftear lo que serían las pociones Pero creo que para la posición que quiero hacer necesitamos llenar de agua las botellas Porque si no, no sirve de nada Vale, correcto Necesitamos llenar la botella de agua Esto significa que necesito ir al lago más cercano Pero el más cercano va a ser en la cueva porque es que no hay más Los otros están muy lejos Ah míralo, míralo, acá está, acá está Y bueno, simplemente nos ponemos en el agua Y ya no sale el crafteo para las botellitas de agua Y volvemos Ahorita tengo el inventario vacío porque volví a vaciar todo en este cofre Y bueno, eso hay un desorden pero de momento no lo voy a mirar Y para el crafteo que quiero La poción de espeólogo Necesitamos una de estas Necesitamos estas tres cosas Una pita de oro La botella con agua, la red intermitente y la moonglow Que no recuerdo como se dice en español Pero bueno, acá ya está la spelunker potion Y ya está pues Esto nos va a ayudar a poder minar Y encontrar minerales y tal De una manera mucho más cómoda Porque lo próximo que quiero es el rey slime Pero lo que pasa es que Para eso necesitamos encontrar rubí Y el rubí pues no lo he De momento no lo he encontrado He encontrado algunas otras piedras Pero el rubí exactamente pues no Y bueno, antes de tomarnos la poción Porque dura creo que tres minutos, cinco minutos Creo que me voy a hacer la de pico de tuxeno Para aprovecharlo mucho mejor Y bueno, el pico que tengo ahora mismo de iron Tiene un 40% de poder Y este tendría un 50% Entonces yo creo que me viene bien Esto lo voy a vender A ver si cuánto me dan Cuánto podemos rascar Y bueno, cinco de plata Algo es algo, ¿no? Antorchas Probablemente no llevo suficientes Pero ahí llevamos madera Entonces no pasa nada Y ya está Seguimos Ahora sí, creo que me voy a tomar la poción Y vamos a ver qué encontramos A ver si ya para el próximo Podemos tener el rey slime El rubí es como este amarillito Que está acá Pero pues rojo Y nada, nos tomamos la poción Y mirad Ahí podemos ver Todas las ores que hay por acá Cercanos Y de momento Es que no me quiero perder tiempo en eso Quiero ir al grano A lo que estoy buscando Eso que es Ah, Matista Matista Ok, no, no me interesa Pero bueno Ya que estoy Ya la tomé Ya la tomo Por ahí arriba Oh Creo que esto es rubí Creo que esto es rubí Lo que está abajo Vamos a ver Topacio No, 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 no Y es que esto rojo de acá Lo dudo, eh Porque el rubí suele salir Como en minas pequeñas Aparte tiene el mismo color Debe ser topacio también O sea, no Amatista Ope Entonces seguiré por otro lado Buscando un lado Que ya esté abierto Porque Ay no Ah, bueno Y me encontré Bueno Un murciélago Me soltó esta arma Que es súper lenta Bueno Me salió con un encantamiento Jodidamente lento Me quita el 16% de velocidad De ataque supongo Tengo todo sin iluminar Así que va a estar complicado Mirad Ah, no No, no No creo que esto sea Más sin embargo Voy a mirar Pero no creo que esto sea O sea, este azul Es zafiro Obviamente Y este es amatista De pronto Este que está acá abajo No Esto también es amatista Vale Vaya por Dios Uy, ahí hay dos Que están solos Como os digo Creo que el rubí Suele salir solo En minas como pequeñitas Entonces De pronto Este puede ser Lo que buscamos Lo que buscamos Topaz Topaz No, puede ser Va a estar más complicado De lo que pensé Ah, mirad Y por acá Ya llegamos a Lo que sería El desierto El subterráneo desierto Que suele ser Bastante peligroso Así que no Creo que no es muy recomendable Andarnos metiendo Pero Pero bueno Ya metí un poco La Ya asomé un poco La cabeza Y Pues no está tan Peligroso Se muere Se muere Se muere No está tan peligroso Dice No, la poción Bueno, igual creo que ya había pasado el efecto Y mirad, mirad Hay un cofre ahí A la izquierda Hay que venir acá A por el cofre Sí, sí, sí Hay que venir por el cofre Recordaremos dónde está Más o menos Yo qué sé Ahí Vale Eh ¿Qué te digo? Pues ya la poción la hemos perdido Así que Tendré que esperar a tener más raíz intermitente Mirad Floreció una Una luz de De luna Esta misma Y aquí mismo pues replanto Pim Y pim Y bueno Aquí guardamos Y vamos floreciendo Porque las pociones de aquí en adelante Es lo que vamos a utilizar Muchísimas Entonces No hay problema con eso Eso no se va a perder Voy directamente A por el cofre que vimos Donde era Vale Eh Todavía La poción esa También ilumina cofres Porque es Tesoros pues Y nada Vamos a por el cofre Era Más o menos Por acá Hacia la izquierda Es decir Para allá A ver si lo vemos Viene otro gusano de esos Que ahorita Me la lió Ah miradlo Acá está Acá está Eh Pero el gusano 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 Esos gusanos Están fuertes Bueno más que los de Corrupción Eh Bueno Entramos Un slime Un slime Alá Me acabo de dar cuenta Que sí que existen Los slimes De arena Porque eso fue lo que Una parte de la crítica Que hice Hacia Un video Un juego de Roblox En el que Habían slime de arena Pensé que se lo habían inventado Viene otro Adiós Bueno Miremos que hay en el cofre Rápido Vale No lo llevamos todo Eh Yo creo que muero Bueno no Ya matamos a ese Que es el peligroso No ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una larva? Eh Y yo creo que De momento es que acá no No yo abrí la puerta Eh Dudo que podamos encontrar Algo más de por acá Uff Yo creo que Ya no No vale la pena Estar por acá más Igualmente Voy a curiosar un poquito más Y A ver Tengo Para disparar O sea Te compré balas por cierto Entonces Creo que podría Defenderme con eso Ay wey Vale Sí, sí De momento Uy No, no, no Y lo dejaré por acá Ya conseguimos Más o menos ciertas cositas Lo que necesitamos ahora Es esperar a que estas cosas Florezcan Que nos den tal Para Conseguir más pociones De espeólogo Y Conseguir El Rubí Para hacer la corona Y con la corona Si podemos invocar Al Rey Slime Y con este mini huerto Que Más adelante Lo De pronto Para cámaras Lo hago más grande Porque creo que Si va a ser necesario Con este mini huerto Me despido Y nada Espero que te haya gustado Hasta la próxima Te despide Tutuamer Bien Bien ¡Gracias!